Gracias, presidenta. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su intervención. A mí me parece fundamental que venga precisamente una representante, en este caso del Consejo de Juventud, pero que está representando muchísimas asociaciones y colectivos de nuestras y nuestros jóvenes en todo el territorio, precisamente porque parece que el concepto de ciudadanía muchas veces nos aleja casi a todos y todas quienes no representamos ese canon, quizás, de los padres de la Constitución que tiene usted detrás, ¿no? Que muchas veces, y creo que esta comisión tiene precisamente el encargo y el recado de que eso no sea así, cualquier cosa que no corresponde con un varón blanco de edad mediana a ser posible, clase media, parece que no se hacen políticas, ¿no? Y creo que esta comisión persigue precisamente lo contrario. Gracias por su comparecencia. A mí hay algunas cuestiones que podría ir a lo concreto, aunque ha sido tremendamente detallado. Le quería preguntar por las IBEs y por la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en las jóvenes de 16 años, por ejemplo, pero lo ha mencionado usted y no sé qué más podríamos ahondar, salvo precisamente la cuestión del aborto farmacológico y el aborto instrumental, pero sería irnos no tanto a la especificidad de la juventud ya como de la propia materia. Pero hay cuestiones de fondo y alguna cuestión también del propio funcionamiento de la participación juvenil que me interesaba conocer. ¿Cómo es la participación de las mujeres dentro del espacio del Consejo de Juventud y dentro también de las distintas asociaciones que lo componen? ¿Y cómo en el rol que tiene usted, cómo las observa también? ¿Qué dificultades ve? Porque muchas veces este análisis es necesario también hacerlo hacia adentro, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos incluso para defender nuestros derechos también dentro de todos los espacios de movilización social, cívica y demás? Y en ese sentido también me interesaba saber qué percepción se tiene de la política representativa, porque decía que a su manera hacen política, creo que es a la manera más griega y más pura que yo puedo entender desde el ámbito del que vengo, qué percepción se tiene, creo que inevitablemente ante jóvenes que se asocian hay una conciencia cívica, hay una conciencia social, hay también una conciencia política y en ese caso qué percepción tienen y qué comentan acerca de lo que ocurre en esta Cámara. Y lo pregunto con muchísima curiosidad porque para mí es un baño de realidad siempre encontrarme con que ya pertenezco a otra generación y que no estoy en esa generación joven. Sobre esa diferencia generacional me gustaría también saber, cuando hablamos de los problemas que existen en materia de violencias machistas, de violencia contra las mujeres en la juventud, qué percepción se tiene desde quienes son jóvenes, es decir, ¿está peor? ¿Está peor entre la gente joven o directamente se manifiesta de maneras distintas, pero están reproduciendo aquello que los mayores estamos dando social, cultural, discursivamente? Este estigma que también se puede tener cuando se es joven, parece que los jóvenes lo hacen todo peor también por la máxima que ya de Karina, de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Cómo lo percibís? Me interesaba también conocer, que es algo que no se ha mencionado, pero que en tanto que esto es igualdad y trasciende la propia condición de mujer respecto a las jóvenes y los jóvenes trans en las escuelas. Creo que por primera vez está dando un fenómeno de visibilidad que mi generación, por ejemplo, de nacidas en los 80 no veíamos o no veíamos con mucha frecuencia o que no se expresaba de una manera tan explícita. Y cómo está en ese sentido también la juventud respecto a los movimientos LGTBI. Y como no quiero alargarme porque son las horas que son, hay un par de cuestiones más. Una tiene que ver con los movimientos feministas. Cada vez que celebramos lo masivas que son, pienso en la última, la del 25N, pero el 8 de marzo fue un clarísimo ejemplo de ello, cada vez que celebramos lo masivas y jóvenes que son esas manifestaciones, en comparación con otras que nos podrían parecer enormemente abarcadoras e históricas, como el 1 de mayo, por ejemplo, cómo es la vinculación con los movimientos feministas y con el activismo feminista de las jóvenes, cuál es su percepción y la personal y también la del conjunto de asociaciones que conforman el Consejo de la Juventud. Y ya por último, y en concreto, respecto al acoso sexual, toda esta iniciativa que creo que es importante de ir rompiendo determinados tabúes con el Me Too, pero también con el Yo También, si desde los espacios de juventud que conforman el Consejo se ha hablado de esto, pero si se ha hablado a, no sé si es la expresión más adecuada, pero es la típica que se dice a calzón quitado, es decir, si se ha hablado precisamente desde lo vivencial también, desde lo experiencial, para extraer una conclusión en abstracto respecto al nivel de incidencia que tiene esto sobre todas las mujeres y a cómo se ha normalizado el silencio históricamente y a si también hay una voluntad de romper ese silencio mayor. Es decir, en conjunto, no hace falta que se responda a lo concreto, pero sí me interesa tener una perspectiva desde una generación joven acerca de determinadas cuestiones que a veces quizás estamos abordando desde esa mentalidad de edad adulta un poco extraña y que nos diera el punto de vista de quienes están en el colectivo. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Aguinar. SEÑORA AGUINAR. Gracias, presidenta, y sobre todo muchas gracias a la…